No sé qué le hiciste en mi vida Porque no dejo de pensarte En cada segundo, en cada instante En mi corazón vas metida Sé que te encuentras confundida Porque te besé de repente Y que sacarme de tu mente Imposible porque no olvidas Cuando recorrí tu espalda suavemente con mis labios El lenguaje de tu cuerpo enseguida me dijo todo Sientes el deseo que siento yo cuando estás a mi lado El mismo que también sientes tú Y que nos vuelve locos Sé que te mueres por mí Que soy tu debilidad Que siempre te hago sentir Rosar de un amor de verdad Es un honor para mí Tu boca besar y besar Máximo placer sentir Saber que te aman de verdad Veo el reflejo del placer Cuando tu sábana muertes Y temblorosa te puedo ver Cuando tu cuerpo se enciende No nos podemos detener Porque el amor no se envuelve Sé que te mueres por mí Que soy tu debilidad Que siempre te hago sentir Rosar de un amor de verdad Es un honor para mí Tu boca besar y besar Máximo placer sentir Saber que te aman de verdad Máximo placer sentir Y despeditar En el amor de verdad Que es para mí Que es para mí Que es para ti Que yo no me znajío Que es para mí Y despedita Y despedita Y despedita Cuando recorrí tu espalda suavemente con mis labios El lenguaje de tu cuerpo enseguida le digo todo Sientes el deseo que siento yo cuando estás a mi lado El mismo que también sientes tú y que nos vuelve locos Sé que te mueres por mí, que soy tu debilidad Que siempre te hago sentir gozar de un amor de verdad Es un honor para mí tu boca besar y besar Máximo placer sentir, saber que te aman de verdad Veo el reflejo del placer cuando tu sábana muerdes Y temblorosa te puedo ver cuando tu cuerpo se enciende No nos podemos detener porque el amor nos envuelve Sé que te mueres por mí, que soy tu debilidad Que siempre te hago sentir gozar de un amor de verdad Es un honor para mí tu boca besar y besar Máximo placer sentir, saber que te aman de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!